¡Suscríbete al canal! ¿Con cuáles van a tocar en esta gira? Con mi tocayo Arturo Huizar, con los muchachones de Garrobos, con también el Inter, Interpuesto, y con el maestro de maestros, Alejandro Lora y Sutri. Y vamos a estar todos los del Rebel haciendo ruido para todos ustedes de norte a sur, de aquí del Garbanzo. Vamos a estar en Huntington Park, en Denver, en Salt Lake City y en Las Vegas. Aquí está Rebel de Punk. Cualquier música, un disco que estén promoviendo, ¿cómo se llama? ¿Cuándo sale? El más reciente, aquí se lo trajimos a ver si me lo puede prestar tantito para que lo conozcan, lo vean y lo escuchen también. Nuestra más reciente producción discográfica, trae 17 rolas, se llama Red de Generación. Y trae 17 rolas, es lo más reciente del Rebel, esperemos les guste. Y bailen y canten todas las rolas que trae ahí. Ese que andamos promoviendo aquí ahora, como te decía, aquí en el Gabacho, a toda la banda que le gusten las letras concretas del Rebel. ¿Dónde se grabó y quién les ayudó a alguien que quieran decirle hola y ponerle unos saludos? Este CD se grabó en la pobre casa de todos ustedes. Dirigido, producido, administrado y todo lo demás. Por su servilleta, George Mung, balas más ricas del Villar y del Monte. Es todo por hoy banda, Rebel de Punk. Escúchenlos, mírenlos, búsquenlos. Ahí en Facebook, ahí cuando salgan las tocadas, los eventos. Road Dogs TV. Gracias por ver.